¿Quién más indicado que nuestro querido Charlie Vela en el Bombo Leguero? Otro invitado de Lux de esta noche. ¡Gracias! 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 Y es una contradicción que esta persona barata, por más vueltas que le dé, lo único que quiere es plata. No se juega por ninguno, él solo quiere triunfar, se pone la camiseta del que ya te por ganar. Y para finalizar, y no abundaré en detalle, te voy a vipar de algo pa' que nunca más te calle. Este personaje absurdo, que a veces te da una mano, te da loco con mucho gusto, pa' después sacarte cuatro.